O sea, no me has pringado Me ha puesto que una opción lo tenía en plan A medias Es el mismo sitio, ¿no? Ponte escudo, ponte escudo palta, ¿o qué? Que sí, hostia, que sí, que tiene escudo Espérate un segundo, espérate un segundo Que os cambio la mierda esta No quería saco con Daria, quería la cosa esta El revólver es bueno El revólver es Dios Eso, cuidado con los aliados Cuidado con los aliados Hijo de puta ¿Pero cómo tenías la vida a tope? Sí, tío, me has metido un mochazo Yo disfrutando de mi vida a tope, tío ¿Cuando no me dejan poner la torreta? ¿Por qué estás poniendo el escudo ahí, gilipollas? Pero no era aquí No, acércate a mí El escudo lo tienes que poner al lado mío Porque como tengo yo el escudo en la cabeza Lo tienes que poner aquí Mira, maldito, inútil Sin llore lo que me salga de la polla Aquí Sin llore lo que me salga de la polla Aquí Va un poco más para atrás, oye, tampoco Ahí ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? El juego Mira, pues Yo me ha quitado el medio tuyo Aprende algo, dinero No me jodas, es divertidísimo Pues ya no lo haces El terrorista ese No se da gilipollas O sea, puede meterle a uno Madre mía, qué estabilidad tiene esto Qué estabilidad tiene esto, hombre Si me pongo la torreta a lo mejor hago algo útil por la patria Me encanta Lo acabo de matar a través de una bolsa La amenaza ha sido eliminada Justo, algo en mi planeta me necesita y vienen por aquí Pues nada, ¿fortifico o que me dan puntitos? Y yo también O sea, ¿fortifico o no? Es una maldita cámara acorazada ¿Qué coño voy a fortificar? Me cago en todo Yo estoy fortificando Ah, muy bien Ya está, los dos refuerzos puestos Muy útil, me comentan Tienes toda la vida todavía, ¿no? Sí ¿Tú? No, no, sí, yo también Al que le han metido es al hombre este Cúrale No, mejor no Un puto cargo Déjalo, cuando se caiga pues ya lo revivimos Me va a quedar con él un poco Gracias, gracias Entonces estaba disparando a ti Cuánta pollo y cariño Estaba haciendo una rendija para ver cuando vienen Y quitarse puntos Ahora O no Se han matado Se han matado entre ellos Vienen por aquí también, ¿eh? Y por aquí Tú atento a esta puerta Tú atento Es lo que te estoy diciendo Que tú atento a la otra puerta Yo voy a estar en esta Yo en esta Tú en esa Eso es lo que he dicho, joder ¿Cómo coño han llegado? Vale, ya sé por dónde ¿Cómo coño han llegado? Por aquí Vale, vale Se tiran por este agujero Voy a poner más puñaladas No te he pegado ninguno, tío No te he pegado ninguno, tío El triggering Vienen por aquí otra vez Está aquí Me pareció verle Pero no Ahí está Estoy 80 de vida No me cures todavía Mierda, me cago en todo ¿Qué hago? Has fallado, ¿verdad? No, no ¿Cómo quito esto? No, no he fallado Directamente me lo he metido a mí mismo Como en plan Es como Guarda el puto arma Pues no Me meto otra vez a mí mismo Qué gracioso Qué gracioso Pues ya está Estoy haciendo otra vez Es que ha sido lo más directo que he hecho hoy Bueno, perdón a mí Ya que estás ahí puesto en faena ¿Qué haces, loco? Dame un chute, dame un chute Dame un chute Voy a ponerme así Y si baja alguien Cuñalada Por aquí no caen Sí, sí caen, eh Que ya han caído unos cuantos Dejo por aquí, gilipollas Cuántas oleadas Todavía no han llegado Pues son cuatro Tampoco hay que aguantar mucho Ah, bueno Qué bien Vamos por la tres Aquí ya vienen Los escucho por aquí Sí Los escuchaba justo Al cuchillo Tío, que te quites del puto medio Batman Batman Hostia Me voy Mi bebé también te quito Adiós Lo mato justo Bueno Ahora sí que me puedes curar, Herline Estoy a 14 de vida Cúrame, corre, corre Que le den al calvo No le ispares, hombre Casi Casi lo mato Pensé que tenía la otra pipa puesta Cúrame, cúrame Que estoy a 14 de vida Pero venga aquí Pero venga aquí Furcha Gracias Pero que hacéis contra el rey Quedan tres hostiles Estoy al frente de los de vida Herline me cura Y está aquí Tú lo de está aquí No lo entiendes No Este no lo había visto El enemigo se arrupa Deben proteger al rey Ah, qué buena esa No me la he metido ni a mí Ni a nadie Qué útil Le he dado Le he dado a esto, tío Le he dado a esto Qué útil, tío Qué útil me siento Qué útil me siento, joder Soy más útil que estos refuerzos, tío Ahora mismo Soy más útil que estos Hay más útil que refuerzos Así es que lo van a besar Una de existencial Una de existencial Cuántas Cuántas balas de estas De amor y ternura Te quedan? Eh, cero de cero Ah Sí, sí Estas ternuritas se acabaron ya Yo me quedo por fuera Are you in this love? Cubre, cubre Cubre la torre de inútil Yo voy a coger aquí Y voy a meter esta Guay, yo me voy a hacer Una tortuga muy bestia Debería Ya que hemos acabado Con las mierdas Sí, sí Ah, que ahora vienen A saquísimo Espérate Que todavía vienen Los que simbolan Sí, sí Hostia, es verdad Vale, pues no Espérate Hostia, es verdad Que vienen los que simbolan Tú No había caído en eso Vienen los Osamas, tío Vienen los Osamas Vienen por aquí Van por ahí Recargando Bueno, mientras se maten a ti No, no Estoy atrás Estoy atrás Estoy atrás Estás puto detrás Estás puto detrás Estás puto detrás Mátalo, matalo, matalo, matalo Matalo Que ya lo he matado, que puta Yo lo he matado hace un rato Es que lo escucho detrás Lo escucho detrás, tío Le veo yo correr ahí Mátalo, mátalo, mátalo Ya lo he matado hace un rato Me asusté, tío Me asusté Me asusté, tío Me asusté Tío, que lo he matado yo Tío, que lo he matado yo Ya está, quedan dos Uno para ti y otro para mí Olo, dos para mí Bueno, tío, no será Mierda Tranquilo, hostia Tú eres gilipollas Me has dado un trofeo Neurocirujano Por dispararme a mí a la mocha Yo lo flipo Pero si tengo yo más He hecho yo más bajas que tú ¿Cómo cojones tienes tú? Me cago en todo, tío Tiene dos mil diez puntos Pero qué coño, tío Tengo yo más asignatos que tú Y el tío me ha matado, tío Pero qué coño es esto Pero qué coño es esto Esto es falsísimo Esto es falsísimo A tomar por culo Esto es falsísimo Esto es falsísimo Esta es falsísimo Esto es fals como ¡Gracias!